Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Citamos una anécdota del ejemplario catequístico del Padre Cipriano Montserrat que escribe así. San Juan María Vianney, es decir el santo cura de Ars, en cierta ocasión dio una medalla a un caballero, ignorando que él era protestante. El caballero se lo agradeció diciendo, Reverendo Señor, sepa usted que acaba de dar una medalla a un hereje. Como le decía, yo soy hereje, pero espero que un día nos encontremos juntos en el cielo, pese a las diferencias que tenemos en nuestras creencias. El santo cogiendo la mano a su interlocutor le contestó con viva voz y con mucha fe y le dijo, Ay amigo mío, es imposible que nos veamos reunidos en el cielo si permanecemos desunidos en la tierra. El otro le dijo, Padre, yo confío en Jesucristo que él dijo, el que cree en mí tendrá la vida eterna. El santo respondió, amigo mío, Jesucristo dijo también que quien no escucha a su iglesia debe ser considerado como un gentil y que no ha de haber aquí en la tierra más que un solo rebaño y un solo pastor. Y se despidió dejando al protestante sumido en una turbación saludable que fue precursora de la gracia de la conversión. Hasta aquí este ejemplo. Este episodio ocurrido con el santo cura de Ars muestra muy bien cómo es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es santa. Sus elementos, sus personajes, miembros pueden fallar. Pero la doctrina de la iglesia es santa e inmutable. Y cuando hay personas que atacan, habiendo sido católicos, la propia fe, o sea, son herejes, esas personas ponen en mucho riesgo su salvación. El santo cura de Ars, ¿qué hizo? Al desafiar a este hombre en sus errores, como nos dice aquí el texto, logró la conversión de este hombre. Hay personas que piensan que apunte bondad y sonrisa ante aquellas personas que son contrarias a la fe, piensan que así las vamos a convertir. No siempre, o muchas veces no siempre, eso funciona. En muchas ocasiones, más bien, el defender la fe con intransigencia, colocando la verdad como ella es, ahí logramos convertir a las otras personas. Y esto es lo que logró el santo cura de Ars. Él, con su actitud firme, logró la conversión de este hereje. Nosotros también debemos de seguir ese ejemplo, mostrando nuestra fe con firmeza, con serenidad, con intransigencia, que son virtudes de todo católico, o deberían ser de todo católico. Pidamos a la Santísima Virgen esa gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.